Amigos, solo evidentes, es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, siempre, siempre soberana, digna, libre, siempre llena de cariño y de concordia. Y vamos adelante, y todos los días, informaciones alegres que nos llaman a todos a celebrar la vida, informaciones que nos llenan de tristeza, pero que también nos llaman a celebrar la vida. Queremos mandar un abrazo grande a la familia, las hijas, nietas, nietos de la compañera Josefina Cerda, quien ayer por la noche pasó a otro plano de vida. Están en la vela, luego van a una misa y luego pasan al cementerio general para llevarla al lugar de reposo que ella escogió, está junto a sus familiares, su padre. Ese abrazo solidario va para Mayra Valeria, Ana Josefina, Emma René, todas, Borges Cerda. Y como decíamos, a su familia, que están ahí, todos juntos, despidiendo a Josefina, militante revolucionaria, militante sandinista que se destacó en las luchas contra la dictadura, luchas del pueblo, luchas sandinistas, trabajando en la clandestinidad como parte de los frentes combatientes del FCLN. Fue compañera Josefina y esposa del comandante de la revolución, Tomás Borges Martínez, y hoy que celebramos, porque celebramos su vida, la despedimos en su tránsito a otro plano de existencia espiritual, expresando admiración y respeto por su lealtad y compromiso permanentes en todas las circunstancias de luchas de la familia y del pueblo nicaragüense. Un adiós que no es para siempre, un adiós que es para encontrarnos allá, en ese otro plano de vida, porque ahí vamos todos y ahí nos veremos, creemos en la vida eterna. Un adiós, como decíamos, lleno de admiración, de respeto y de cariño. Hoy también, esta mañana se celebró, se realizó el primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida. Doctor Guillermo González nos ha informado que desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, hemos avanzado mucho, sabemos qué hacer, siempre aprendemos, por supuesto, por eso hacemos estas prácticas. Pero llaman la atención cómo estamos conscientes de que los primeros responsables para actuar frente a cualquier amenaza somos nosotros, las familias, en los hogares, en los barrios, vecindarios, comunidades, por supuesto que acumulando y poniendo en práctica todos los conocimientos que vamos adquiriendo. Esta mañana se logró la práctica más detallada de los planes familiares, comunitarios, municipales e institucionales y el doctor González considera que más de un millón seiscientos mil nicaragüenses han participado y por la tarde esperamos otros quinientos mil que son los alumnos de las escuelas en el turno despertino. Así que nos sentimos contentos y agradecidos a Dios porque vamos avanzando. En la medida en que vamos caminando y que sabemos protegernos y defender la vida en todas circunstancias, defender la vida que es paz, defender la vida que es tranquilidad y seguridad, defender la vida que es cariño en grande. Y compañeros, 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 el Ministerio de Salud nos reporta que avanzamos en la rehabilitación del Hospital Primario Príncipe Pahuanca en Príncipe Pulca, Puerto Cabeza. Son dos mil setecientos metros cuadrados, un hospital que fue destruido por los huracanes y ahí estamos trabajando para atender en mejores condiciones a cuarenta y seis mil habitantes. La inversión es de cincuenta y cinco millones de córdobas. Así es como vamos adelante, conscientes de las soluciones que demanda nuestro pueblo y trabajando duro para poder atender los problemas, alcanzar las soluciones y lo más importante, todos juntos, porque así es como vamos adelante. Esta semana tenemos ferias de salud y clínicas móviles, mil ferias de salud y clínicas móviles en mil setecientas comunidades con la participación de siete mil hermanos y hermanas de las redes de trabajadores de la salud y miembros comunitarios. Tenemos el detalle también de todas las personas que se atienden, que visitan los lugares donde estamos desplegados, noventa y cinco mil, sesenta y ocho mil consultas médicas, 11 mil especializadas, ultrasonidos nueve mil quinientos, odontología nueve mil quinientos, exámenes PAP siete mil novecientos, medicina natural más de seis mil, más de seis mil pruebas VIH, electrocardiogramas más de dos mil. Y así es como nos cuidamos porque nos queremos, porque nos apreciamos y fortalecemos defendiendo la vida, el trabajo, la seguridad y la paz, salud y vida. Mañana tenemos congreso internacional con expositores, especialistas de México, Chile, Nicaragua, Estados Unidos, sobre autismo. De manera que incrementemos todos juntos el conocimiento entre pediatras, médicos generales, psiquiatras, psicólogos, docentes, intercambiamos experiencias sobre cómo identificar y tratar integralmente a quienes padecen este trastorno y a sus familiares. También tenemos compañeros, compañeras, el día de mañana la unidad de seguridad ciudadana de la libertad en el departamento de Chontal, reportado por nuestra Policía Nacional y circuitos creativos en ciudades creativas. León, Granada, Masaya, San Juan de Oriente y Esteliz destacándose en el desarrollo de las actividades de estos municipios, de estas ciudades que son creativas por excelencia y que promueven y desarrollan más y más creatividad. Están, arte, arte, artesanía, diseño, cultura, tradición, todo lo que tenemos, lo que atesoramos como parte de nuestra identidad nacional que se, decíamos, promueve y fortaleza con creatividad. También a las alcaldías viviendas en Ciuna, Sinandega, Teldica, Matagalpa, El Cuadro, San Isidro, Somoto y también Lote y Calles en Nagarote, Managua, Caminos en Ginoteca, Mazatepe, Tola, Mejora en Casas Comunales, en El Jicaral, Módulos, Módulos Construyéndose, Módulos Sanitarios en Las Trozas, La Reina Gama, El Paísillo, Caminos en El Crucero, Rehabilitados, Recolección de Agua, Sistemas en Chinandega, Puesto de Salud Memorial, Padre José Shendel en El Realejo, Cancha Multiuso en Río Blanco, Mejorada y Energía Eléctrica en Notificaciones, Teodoro Ruiz y Bismar Martínez en Huigalpa, así como el Parque Familiar en la Concepción Masaya, que vaya por la segunda etapa, ampliando la belleza de sus instalaciones, también de la naturaleza que le rodea, inversiones de más de 5 millones para recreación y esparcimiento de la familia concheña. Y luego, compañeros, también obras y prácticas corales en las escuelas de Música y Arte de las Alcaldías, ahí con la participación y respaldo del Teatro Nacional Rubén Darío, el maestro Ramón Rodríguez, y todos los hermanos y hermanas que están ahí en el teatro, siempre pendientes de participar en la promoción, el resguardo de nuestro arte y cultura y también del aprendizaje que avanza. Ahí estamos. Primer taller nacional para montar obras y para prácticas corales, impartidos por maestros de canto del Teatro Nacional Rubén Darío, con el apoyo de INIFOM. Dos pozos para agua potable se rehabilitan en Managua. Nos informa el compañero Hermin Barreda, esperamos poder estar entregando estos proyectos de mejora en el suministro y el abastecimiento de agua potable en las próximas semanas. Son 16.900 hermanos y hermanas de Villaflor, Enrique Schmidt, Ciudadela Nicaragua, Lomas del Valle y 22 de enero. Tenemos también, a ver, esta obra cuenta con financiamiento del BID y de nuestro gobierno. Luego, compañeros, compañeras, escuelas municipales de oficio que van caminando siempre más allá. Las escuelas municipales que desarrollan todo tipo de cursos en alianza con INATEC han desarrollado al cierre de este trimestre 58 cursos de distintos oficios a emprendedores de cada municipio. Bebidas típicas, panadería, cocina tradicional, dulcería, estilismo, albañilería, evanistería, carpintería, arreglos florales, bisutería, corte y confección. Y luego también, contabilidad, montaje de eventos, marketing, publicidad inglés, computación, belleza. Todo esto en cursos donde han participado ya 15.000 protagonistas jóvenes y adultos, 9.800 mujeres, 72% y 3.900 varones, 28%. Hay un sobrecumplimiento de nuestra meta, 156% en relación a la meta proyectada de participantes en distintos cursos en este primer trimestre. O sea que vamos adelante en victoria. El Ministerio de Educación y la Cinemateca Nacional lanzaron el programa didáctico de cine escolar ayer miércoles con muy buen suceso. Se transmitió en 222 institutos y centros escolares de referencia. Un cortometraje, uno, dos, tres, a bailar, que cuenta sobre, que cuenta diferentes historias sobre el baile y el sub-significado en nuestra vida como familias nicaragüenses. Tenemos también, compañeros, compañeras, producción de café de calidad el día de hoy. Café, taza dorada, que estará también mañana desarrollándose en Matagalpa. Y cinco innovaciones en métodos para la transformación y agregar valor a productos lácteos en Santo Domingo, Chontales, todo esto desde el INTA. Quiero buscar la nota sobre la taza dorada porque me parece que falta más información. En el Centro Escolar San Gabriel de San Rafael del Norte, Chinoteca, integramos internet para las redes educativas para hacer uso de contenidos y herramientas en línea. El INATEC entrega equipos de hotelería y turismo al Centro Técnico de Granada, inversión de cuatro millones de Córdoba para 1.200 estudiantes de carreras y cursos de ese sector. También talleres para innovar, para aprender más, para desarrollar la creatividad con docentes y personal académico de los centros técnicos. Entregamos hoy 800 títulos de propiedad en Chinandega, Yali, Moyogalpa, Altagracia, Masaya, Municipio, Granada, El Sauce, Bonanza, Conaylan, Payuas, El Rama, familias que reciben sus títulos hoy y 2.500 familias que reciben títulos esta próxima semana en Matagalpa, Chinandega, Nueva Segovia, Huaco, Carazo y León. Entre productores, entre emprendedores, entre familias que viven en el campo o que trabajan en la zona urbana. Puertos turísticos en alza. Hay cantidad de actividades de disfrute para las familias en la Isla del Amor, en el puerto Salvador Allende, Plaza de Colores, en el puerto de Granada, en el puerto de San Jorge y en el puerto de San Juan del Sur. Estamos celebrando la vida en paz, con cariño, celebrando la vida con la que vamos adelante, trabajando, aprendiendo y prosperando. El Ministerio de la Economía Familiar inaugura dos centros de acopio de lácteos, que estoy en Chontales, dos centros, siete millones de inversión, capacidad de miles de litros para tanques de almacenamiento, con capacidad de 5.000 litros, sistemas de enfriamiento, refrigeración, paneles solares. Son 300 familias productoras las que están recibiendo esa capitalización en equipos y herramientas para avanzar en el trabajo y la paz. En Rivas y León inauguramos cuatro emprendimientos para procesar cárnicos y lácteos y taller virtual nacional con más de 500 productores sobre diseños innovadores con madera. Los equipos para procesar lácteos y cárnicos son molinos, freezer, descremadoras, mesas de acero inoxidable, cocinas, cilindros de gas, lo que se requiere para avanzar en el emprendedurismo, pequeños y medianos negocios para mejorar nuestra vida, trabajar y prosperar. Este fin de semana, Feria Nacional de Productos del Mar en el Parque Nacional de Ferias y también Festival Nacional de la Fruta, Frutifest, fruta de mi tierra, en el Parque Nacional de Ferias y además en las 150 ferias de la economía familiar que realizamos en todo el país. Usura cero, mil protagonistas estarán recibiendo créditos a partir del día de hoy, mil por día en más de 220 grupos solidarios, hoy 30 municipios del país. Tenemos también en la comunidad Pistutigni del municipio de Laguna de Perlas, inauguración estreno de energía eléctrica para 250 hermanos y hermanas de 50 hogares. Inversión de 3 millones 500 mil córdobas provenientes de créditos otorgados por el Eximbac de Corea del Sur para el trabajo, la seguridad y la paz. Para vivir en mejores condiciones, estudiar en mejores condiciones para que la salud sea. Tenemos también entrega de sistema de iluminación pública en el barrio 18 de mayo del Distrito 5 de Managua. Están estar beneficiando o protagonizando esta restauración, cuidando estas luminarias restauradas, 837 familias y 4.185 protagonistas. Hemos estado participando en el encuentro o conferencia regional de la FAO. Ayer correspondió al compañero Bosco Castillo, ministro y asesor del Sistema Nacional de Producción, en representación de nuestro gobierno y de nuestro pueblo, ser comentador, así se le llama, en la sesión temática, mejor producción, seguridad, para la seguridad alimentaria. Y también en Bélgica estuvimos participando en encuentros sobre responsabilidad compartida en el sector agrícola a través de nuestra embajada, la compañera embajadora Zoila Müller. Un importantísimo tema en estos tiempos. Y bueno, compañeros, compañeras, acercándonos ya a la Semana Mayor, la Ministra del Trabajo ha consultado con el Comandante Daniel este comunicado que estará difundiéndose, en el que se establece que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76, párrafo segundo del Código del Trabajo, las y los trabajadores, servidores públicos, disfrutarán de descanso en unión familiar el periodo de Semana Santa de este año, con goce de salario, saliendo de vacaciones el día viernes de Dolores y retornando el martes 8 de, a martes 19 de abril, a ver, dice 8 de abril, viernes de Dolores, inicia el periodo al finalizar la jornada laboral de vacaciones. Y se regresa a las labores ordinarias el día martes de Pascua, como hemos venido ya haciendo en los últimos años, martes 19 de abril, de manera que el día lunes podamos ordenar nuestra vida después de los días de vacaciones y trabajar cumplidamente con energías renovadas a partir del martes 19. Vamos a estar también en esos días celebrando y conmemorando la paz desde el Ministerio de Gobernación en un encuentro especial, acordémonos que no pudimos realizar la celebración del aniversario del Ministerio porque estábamos en pandemia y luego también en jornada electoral. Vamos a hacerlo en esa semana que va del 18 de abril en adelante para celebrar, para celebrar la vida, para agradecer a Dios por la paz, para agradecer a Dios por tanto triunfo, tanta victoria del pueblo bueno de Nicaragua, del pueblo presidente. En este comunicado de la ministra se establece que no se computan las cuentas de vacaciones el jueves 14 y el viernes 15 porque son feriados nacionales con derecho a descanso. Vamos entonces a vacaciones familiares de Semana Santa desde el 8 de abril que es viernes de Dolores retornando el martes de Pascua, martes 19, con energías multiplicadas, Dios mediante. Así estamos compañeros, compañeras, que tengamos todos una buena tarde, que concluya con excelencia este día en el que hemos practicado los conocimientos adquiridos, hemos puesto en práctica lo que sabemos hacer para continuar defendiendo la vida, la paz, la seguridad, el trabajo. Ante cualquier amenaza, ahí estamos, hemos aprendido, estamos aprendiendo y vamos adelante. Siempre más allá, con esperanza que crece, con confianza en Dios, con amor, con amor y esperanza, esa que crece. Abrazos compañeros, abrazos de nuestro comandante Daniel y es nuestro el porvenir. Siempre más allá. ¡Gracias!